señoras y señores señoritas carabelos y bolitas estamos otra vez jugando class royal elixir por 7 el mejor modo de juego que tiene class royal y vamos a tirar a la bruja el puerco reales pandilla de duendes bruja madre monta carnero murciélagos horno y flechas en esto que llamaremos la batalla épica de elixir por 7 como ven como ven ganaremos ganaremos creo que ayer con este mazo no gané y con los demás y ya no me acuerdo bueno chequen el gameplay de ayer se van a divertir mucho estuvo bueno estuvo bueno porque traigo una estructura no lo sé algo estoy haciendo mal que traigo una estructura no pues este vato no parece que tenga muchas ganas de ganear la partida en fin En fin, con ese mazo En el que me acaban de algoritmear Siempre que hay chispita Hay perdición Pues sí Ni modo, ni modo Ganamos Vámonos con el siguiente gameplay Y el mazo que vamos a aventar Es este, Bandida Golem, Delixir, Dragón Eléctrico Bola de Fuego Duende, Lanzadardos, Arquero Mágico Cañón y Bebé Dragón Y vamos a ganar Ganaremos Ganaremos No sé si este puede ganar Si viene chispita, sí No sé si no Ya así No sé si compared acá A gente Trata desde atrás Por aquello de los Este, duendecillos Ya, se acabó la bronca Todavía me sigue tirando cartas El buen Lester García Ni una torre pudo Ni modo Ni modo, mi estimado Lester Sé que luego el algoritmo hace cada cosa rara De ponerte con cada enemigo Que no te puede ganar O que tiene un mazo que no Bueno, vámonos con el siguiente Gameplay Tenemos lanzafuegos, lápida, veneno Barril de esqueletos, cañón con ruedas, mago de hielo, mago y príncipe oscuro Y adivinen que vamos a hacer Ganaremos Ganaremos El gameplay de hoy Lo ganaremos Recuerden que si quieren ver el gameplay completo Lo pueden hacer en Youtube Y ya hay Instagram también de Juanmita Juega Entonces vayan a verlo Vayan, vayan a verlo Vámonos Si estamos jugando contra Ramazán Aglar ¿Cómo te llamas? En 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 Clash Royale Ramazán Aglan ¿Por qué? ¿Desde eso cuánto te llamas? Ramazán Aglan Desde siempre Soy el Ramazán Aglan más antiguo del mundo ¿Por? No, nada más que ya sabré Porque Ramazán Aglan Se oye muy padre Este trae pecas Ya no sé si trae chisquitas o no Pero bueno Ojalá no traiga Porque si trae Ya perdimos Ya dijo No, pues vamos a dejar Que gane Juanita Vamos a atacar únicamente De un ladito ¿No? Vamos a mostrar De manera abierta Y Ya Se rindió Que chafa No se rindan Ramazán Aglan ¿Para qué? Te metes a una batalla Si te vas a rendir Pregúntote yo Pregúntote yo No estaba tan difícil No estaba tan difícil avanzar Ramazán Aglar Ah, era Ramazán Aglar Ah, era Aglar Ah, era Aglar Ramazán Aglar Sale siguiente mazo Llevamos 3 de 3 ganadas Príncipe Verdugo Mosquetera Princesa Caballero Mega caballero Fénix y cohete Y todos juntos Vamos a ganar Esta poderosísima batalla De Elixir Por 7 Contra Zingin Zilgin Bajar Sí Bajarle Bajarle ¿Veis? No además , este locución Más A ver si me traigo estos flúes para... Tenía el montapuercos... Oye, pues este mazo que traigo hace que se acumulen cosas y después me ataquen de una manera muy fuerte con un spam... No importa, lo voy a seguir usando. Muy bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién lo iba a pensar? Bueno, técnica chavito. Izquierda, derecha, centro. Izquierda, derecha, centro. Izquierda, derecha, centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!